Programa Interurbano de Mejora la Movilidad Viaducto Tijuana Tijuana, el municipio más poblado de México, ha crecido de manera exponencial por la prosperidad económica que ha atraído a mexicanos y personas de todo el mundo. La infraestructura vial actual de la zona centro y río se ve saturada y rebasada por los casi 2 millones de automóviles que transitan mensualmente. Del este de Tijuana hacia la Garita de San Isidro a través de la Vía Rápida Oriente, del aeropuerto hacia la Garita o hacia la zona oeste de la ciudad, Rubí, Mirador, Playas de Tijuana, etc. De norte a sur, por la entrada de vehículos de Estados Unidos a México, congestionando la Vía Rápida Poniente y las vialidades aledañas. Esta congestión desencadena para los tijuanenses una gran pérdida de tiempo en el tránsito vehicular, un gasto innecesario de combustible y menos horas de calidad para su recreación y esparcimiento. Tijuana merece una urbanización moderna que inove el desplazamiento de sus ciudadanos para lograr el bienestar de todas y todos. Ante esta problemática, el gobierno de Baja California, comprometido con mejorar la calidad de vida de la población, propone la alternativa Viaducto Tijuana, una solución de infraestructura inteligente que resolverá el congestionamiento vial en la ciudad fronteriza. El Viaducto Tijuana será una autopista con un tramo en segundo piso, que recorrerá desde el Cañón del Matadero hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana, con integraciones a zona centro y río, y en especial al puerto fronterizo San Isidro, que aprovechará los ocho carriles habilitados, Sentry y Ready Lane. El proyecto permitirá un traslado en menos de siete minutos desde el área del Aeropuerto Internacional de Tijuana hacia el extremo oeste del periférico Rosas Magallón, generando un anillo de flujo continuo de 37.2 kilómetros que engloba la mancha urbana central de Tijuana, permitiendo un traslado ágil y seguro. La inversión aproximada del Viaducto Tijuana será de 5.300 millones de pesos, que será absorbida en su totalidad por la iniciativa privada, lo que se traduce en nula deuda para el gobierno del Estado. Con la realización de este proyecto lograremos la descongestión de la zona centro y río de Tijuana, la reducción de los 40 minutos habituales de traslado desde el aeropuerto a playas de Tijuana a tan solo 7 minutos. Con la reducción del tiempo de traslado se disminuirán las horas de utilización de automóviles y el consumo de combustible. Esto implica, además de un ahorro, una medida considerable de mejora a nuestro medio ambiente. Se calcula que los más de 40.000 vehículos que transitan diario en un traslado habitual de 40 minutos emiten 174.000 toneladas de CO2 al año. El Viaducto Tijuana vendría a eliminar hasta el 90% de esta contaminación. Para el gobierno de Baja California, la prioridad es mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, además de refrendar con acciones concretas el compromiso que tenemos con el medio ambiente, todo con la responsabilidad de no endeudar al Estado. Por eso, el Viaducto Tijuana, un proyecto que se construirá con recursos de la iniciativa privada, es el primero de los pasos certeros que tomaremos para una vida urbana moderna, innovadora y competitiva.